Creo que los préstamos son justificados. Lo que realmente queremos es que las promesas no se queden solo en palabra, sino que se conviertan en hechos. Un país en un estado de deterioro de las instituciones y a nivel general no se recupera en cuatro años y mucho menos en uno y medio de pandemia bancarrota y deuda hasta más no poder. Esos son de los comentarios que nosotros podemos leer y leímos a través de las redes sociales en nuestro canal de YouTube con relación al discurso del presidente de la República. Comentaba Eduardo de los Santos y Ana Corporan. Sigan comentando, señores. Y algo que no quiero dejar pasar antes de que concluyamos este programa es que el presidente anoche llamaba al liderazgo, pero entendemos que también debió llamar y pedir a la población que esté vigente, que de hecho la sociedad fue la que pidió un cambio y el Ministerio Público Independiente. Entonces la sociedad debe ser tomada en cuenta en esas reformas que el presidente está proponiendo, sobre todo con relación a lo del Ministerio Público Independiente, con relación al tema de la reforma fiscal, con relación a las diferentes reformas que está planteando el presidente de la República, porque este país se levantó hace ya un par de años exigiendo fin de la impunidad y de la corrupción. Y para usted llegar y tener eso como logro de gobierno debe de tener de la mano a la sociedad en sentido general. El presidente de la República no puede olvidar ese detalle, no puede solo limitar todo a los líderes políticos y a las organizaciones y a los empresarios. La sociedad también tiene eso y espera por usted. Señores, en el día de hoy el tiempo no nos alcanza. Gracias por estar con nosotros. Sigan escribiendo, compartan esta transmisión. Recuerden ya nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Nos vemos mañana. Ya nos vemos en una próxima entrega de La Cosa Como Es. Este programa llega gracias a... La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.